Gracias. Buenas tardes, Lice. Voy a dividirla en dos. Primero va a ser la clase, les voy a dar la tarea que van a hacer. Vamos a hacer unos ejercicios. Estoy estrenando una pizarra. Como ustedes pueden ver en la parte de atrás, voy a hacer unos ejercicios para explicarles lo que son análisis dimensional. Seguimos con análisis dimensional, pero un poquito ya más subido de nivel, así como ustedes vieron en el título, nivel 2. Esto va por niveles, así como en los juegos. Entonces ya hoy día le vamos a poner un poquito más, a los ejercicios le vamos a poner un poquito más. No tan dificultad, no quiero decir esa palabra, sino un poquito más a profundo lo que vamos a ver, lo que a ustedes les va a servir luego. Y luego vamos a hablar un poco de lo que es tutoría. Entonces les ruego por favor cualquier pregunta que tengan, háganla, háganla en el momento adecuado para que ustedes esas preguntas les ayude también para hacer la tarea. La tarea, la diapositiva, la clase grabada, siempre están subidas en la plataforma. Ustedes pueden utilizar la plataforma y descargar todo lo que ustedes deseen. Si hay algún problema, me avisan. Jóvenes, eso, no sé si me están observando mi pantalla, por favor. Tengo una diapositiva, estoy pasándolas. Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, Luis. Ya, muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar la clase del día de hoy entonces con esta frase. He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Es por eso, por lo que he tenido éxito, Michael Jordan. Jóvenes, los errores, el errar, nosotros nos hace grandes, nos hace exitosos. El éxito que ustedes ven por ahí o tal vez personas que son exitosas en nuestro medio, en realidad no es porque han llegado ahí de la noche a la mañana. Es porque atrás de eso, pues en tiempos anteriores tuvieron errores, fueron superándolas y de esos errores uno se va aprendiendo. Y igualmente funciona aquí en la materia que nos estamos viendo ahora, errar, estar fallando. Si pregunto y me equivoco o digo la respuesta y me equivoco, pues eso me va a servir luego para aprender. Aprendo bastante. Entonces, ojo con esta frasecita, con esa quería empezar. Los objetivos, ya saben, jóvenes, son los mismos los que hemos visto nosotros en todo este trayecto de semanas. Lo importante aquí, el objetivo que queremos es que ustedes conozcan las reglas básicas del análisis dimensional y sus principales aplicaciones. Esto les va a servir mucho a aquellas personas, pues que se van por el lado de ingeniería. Y no tan solamente ellos, sino también todos en sí. Recuerden lo que les decía en una clase, matemáticas está inmerso en todo. Entonces, ustedes van a observar siempre estas, esto les va a servir bastante lo que son, por ejemplo, despeje de fórmulas. Sí, unidades, conocer las unidades de medidas de cada una de ellas. Entonces, eso es lo que tratamos nosotros como objetivo para ustedes, para que salgan aprendiendo eso. Propiedades, bueno, las he puesto de nuevo aquí, las propiedades de análisis dimensionales. Esto ya vimos, no voy a entrar mucho porque ustedes ya hemos hablado con esto. Tenemos el principio de homogeneidad, donde la suma y la resta, pues se cambian los signos y se convierten en signos de igualdad. Tenemos los términos adimensionales, todo término, ya sea números, ángulo, logaritmo, siempre va a tener, o su valor siempre va a ser una unidad. La propiedad 3, pues, de la análisis dimensionales es que aquí no se cumple la suma ni la resta, sino que se convierte en signos de igualdad. ¿No es cierto? Y luego, todas las ecuaciones dimensionales deben expresarse como productos y nunca dejarse como cocientes. Y tener en cuenta siempre sus dimensiones, sus dimensiones siempre tienen que ser números. O, bueno, como nosotros los conocemos, los exponentes siempre tienen que ser números en estos términos adimensionales o en estas ecuaciones dimensionales. Entonces, otro recurso que me va a servir a mí adicionalmente a esto, son las tablas de ecuaciones dimensionales, de las ecuaciones dimensionales más importantes. A ustedes les he dejado, aquí les tengo, les puse de nuevo, porque eso nos va a servir hoy día a resolver ejercicios. Vamos a hacer ejercicios, espero que me puedan ver con la pizarra, vamos a ir resolviendo. Y estos ejercicios mismos se les va a ayudar a ustedes en su tarea. Vamos con el primero. El primer ejercicio nos dice lo siguiente. La presión, ¿sí?, que ejerce un fluido en movimiento puede hallarse en cierto caso particular por, y nos da aquí una fórmula. P es igual a m por v elevado, miren, esto es un exponente, por si acaso, si lo vemos muy bien, son exponentes, elevado a la x, que multiplica a por t, menos, hay un signo menos ahí, k sobre s. Y debajo nos dice donde m es la masa, t es el tiempo, s es la área, a aceleración, y nos pide a nosotros, esto es lo que nos pide, ese es el trabajo de nosotros. Determine las unidades de k, las unidades de medida de k, ¿sí?, del término k, y nos da para encerrar la posible respuesta. O sea, nos da algunos literales y nosotros tenemos que encerrar la respuesta correcta. Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo aquí en la pizarra, voy a dejar de compartir. A ver, por favor, no sé si me pueden indicar si me están observando acá, en la pizarra. Sí, listo. ¿Sí? Ya, listo, jóvenes. Yo lo tengo aquí en mi pantalla, lo tengo al ejercicio. Ustedes también lo tienen en, vuelto y les repito, en el equipo de Teams, ¿sí? Entonces lo voy a, voy a ir leyéndolo poco a poco y vamos poniendo en orden, ¿sí? En los análisis dimensionales o en los ejercicios de física siempre tengo que tener un orden. Siempre comienzo en la solución del ejercicio, en la solución del ejercicio, siempre comienzo con datos, ¿sí? Los datos que me da cualquier ejercicio. En este caso me está hablando de la presión, ¿sí? La presión p, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya tengo un dato. P es igual, ¿no es cierto? O es, o más claro se la conoce como presión. Tengo que ir poniendo todo eso, presión. Estamos hablando de presión que ejerce un fluido. Luego nos da una fórmula, también lo voy a poner aquí, la fórmula de esta presión, de esta que estamos nosotros. Supongamos que estamos haciendo un experimento y nos está saliendo esta fórmula de aquí. Presión es igual a m por v, ¿sí? Y todo esto elevado a la x por, a ver, voy viendo la diapositiva, a por t, menos ks. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Esto es todo el exponente, todo esto es el exponente. Y me dice dónde, aquí me van diciendo los nombres de cada uno, dónde m, donde m es la masa. La masa. Yo también tengo que recordar en estos ejercicios de ecuaciones dimensionales a la masa, que es una magnitud, una magnitud fundamental. Y se la reconoce o se la pone en ecuaciones dimensionales como una letra. ¿Cuál letra será esa? A ver. ¿Cuál letra era la masa como ecuación fundamental? ¿Jóvenes? A ver, por ahí creo que se me fueron. ¿Se me están escuchando o no? Sí, profesor. ¿Cómo era la masa? En ecuaciones dimensionales a la masa también la conocía. Ahora, si yo pongo a la masa, ¿no es cierto?, en una ecuación dimensional, ya saben ustedes, entre colchetes, esta se la reconoce con la letra m. ¿Sí? La letra m es la ecuación dimensional de la masa, porque es una magnitud fundamental. ¿Sí? Entonces no olvidar esa parte. Vamos con la otra, dice tiempo. T es tiempo en la fórmula. Y el tiempo, ustedes saben, también es una magnitud fundamental. ¿Con qué letra se la representaba en ecuación dimensional? Con la T mayúscula. Eso, con la T mayúscula. Listo, miren, entre colchetes pongo T mayúscula. Son ecuaciones dimensionales, recordan ustedes. Luego tenemos S, que es el área. El área, ¿no es cierto? El área también tiene su ecuación dimensional. Nos podemos guiar de la tablita anterior que les decía. Luego ya vamos viendo esto. Luego está la aceleración. Miren, aceleración A, aquí no común decirse. S es área y A es aceleración. Aceleración. ¿No? Miren, tenemos los datos que nos están dando aquí. Y me piden, todo el ejercicio me está pidiendo lo siguiente. Que determine las unidades, ¿sí? Unidades, o que encuentre las unidades de K. ¿Sí? No lo sé. Tengo que encontrar. Las unidades de K que se encuentran en esta fórmula aquí, como ustedes ven, en esta partecita de aquí. No sé si pueden observar bien la letra, lo hago más grande. Recuerden que estoy estrenando esta pizarra. No sé si lo están observando muy bien ahí. Sí, profe. ¿Sí? Ya, muy bien. Todo, solo me está hablando Ginela. No sé el resto, creo que está durmiendo. Sí, Lisen, pero si puede hacerlo un poquito más grande, sí estaría bien, Lisen. Sí, Lisen, un poquito más grande. Eso ya, muy bien. Ya va a ser más grandecita. Hasta ahí, jóvenes, de los datos, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda que les quedó de los datos? No, no sé. No, no sé. Ya, entonces miren, jóvenes, en estos ejercicios, y los ejercicios que ustedes van a resolver, siempre tengo que establecer por orden, siempre datos. Saco todos los datos, lo que conozco y lo que desconozco. Miren, lo que conozco, masa, tiempo, ya conozco esto, voy dejándolos ahí. Lo que desconozco, también lo pongo, lo coloco, unidades de acá, tengo que encontrar, voy a encontrarlo, ¿no es cierto? Entonces, todo lo voy poniendo ahí. Esta es la forma de ustedes para separar del resto, pueden ustedes incluso encerrarlo en un rectángulo, para que se acuerden que es una fórmula, ¿no es cierto? Ya, entonces miren, tenemos toda esa parte. Vamos ahora sí a trabajar. Si tengo yo los datos y me piden, me enfoco en lo que me piden aquí, siempre en estos ejercicios me enfoco en lo que me piden, no es como los ejercicios que ustedes han visto en Movimiento Retrimido Uniforme, en todo lo que hemos visto, en Dinámica, que son Fuerzas, Leyes de Newton, no. Aquí me enfoco en lo que me piden, y solo trabajo en ese ladito. Como ustedes pueden ver, me piden las unidades de acá, las unidades de acá. Ahora, todo esto, si yo la transformo en una ecuación dimensional, recordarán ustedes, hay bastantes propiedades, y en realidad las propiedades, ¿sí? Las propiedades para que sean todos los términos dimensionalmente correctos, entonces yo tengo que, o puedo, separar términos. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con todo esto? Que solo voy a tomar aquel término, ¿sí? O en este caso, el exponente del término, donde contiene esa letra que tengo que buscar, las unidades de medida, o sea, en esta de aquí. ¿Ya? Solo me enfoco en eso. ¿Qué quiero decir esto? Cojo y separo, lo pongo acá al ladito. Entonces, miren, coloco A por T, bueno, estoy haciendo un poco más de la letra, menos K, perdón, aquí es menos, a ver, por favor, perdón, menos K sobre S. ¿Listo? Solo tomo eso, nada más. Del resto no me interesa porque no me piden nada más, ¿sí? Solamente me piden esa parte. Luego transformo esto en ecuaciones dimensionales. Solamente poner entre corchetes, ¿sí? Poner entre corchetes cada uno de los términos. Menos K, ¿no es cierto? Sobre S. Todo esto está dado en una ecuación dimensional. Ya transformé de una ecuación normal a una ecuación dimensional. Miren, simples, nada más, solo poniendo corchetes. Recuerdo de un principio fundamental. Todos los signos más o menos, ¿en qué se transformaban? ¿En qué se transformaban? Todos los signos más o menos. ¿O no se transformaban en nada y le dejo ahí? Cambiaban por de igualdad. Eso, ¿ya? Miren, este signo menos, ya al transformar en una ecuación dimensional, quito este signo menos, no existe aquí. Y lo coloco el signo igual. Esto es un principio, ¿sí? Como les explicaba en clases anteriores. Es una propiedad, ¿sí? Es una propiedad de las ecuaciones dimensionales que estamos viendo. Bien, entonces, yo cambio nada más el signo menos más por igualdad. Y luego voy recordando. A ver, aquí yo tengo que A es la aceleración, ¿sí? La aceleración. Recordemos, o nosotros tenemos la tablita, miren, aquí yo tengo incluso la imprimí. Vamos recordando, ustedes también pueden tener. La aceleración, ¿sí? Esta aceleración, su ecuación dimensional de la aceleración es la siguiente. Miren, la aceleración, justo aquí está en la tablita, es, a ver, si la pongo por aquí, es, 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 L, y a ver, ayúdenme ahí, L por, ¿por qué más? No, era L al cuadrado. A ver, ¿qué estamos encontrando? ¿Aceleración qué? Veamos en la tablita. Por eso, acelerar, ah, sí, sí, perdón, perdón. Sí, no es cierto, solamente hay una, la aceleración linear y la aceleración de la gravedad, que son iguales, ¿no es cierto? Bueno, las fórmulas cambiarían, pero son iguales. L por T elevado a la menos 2. Ya, miren, aquí están. Esta es la ecuación dimensional, ¿de qué? De la aceleración. Ese dato, yo lo voy a transformar, lo voy a colocar aquí, este dato que está aquí, o este que me están dando ya la tablita. No paso mucho tiempo de estar resolviéndolo aparte, sino si ya tengo la tablita, puedo incluso utilizarla. Entonces, voy a cambiar. L por T a la menos 2. Miren. El tiempo es igual, no lo cambio, no lo cambio en nada. Simplemente, el tiempo, una ecuación, la ecuación dimensional del tiempo, pues sería T, T mayúsculo, nada más. Por T mayúsculo. Igual, vamos a ver. K es lo que estoy encontrando. K, si ustedes se dan cuenta en datos, no existe ningún dato de K, es lo que tengo que encontrar. Solo me están dando lo que las unidades de medida me piden encontrar. K. Listo, estoy encontrando la ecuación dimensional de K primero. Luego está S. S, recordemos, S es el área. ¿Cuál será la fórmula, o cuál es la ecuación dimensional del área? L al cuadrado. Eso ya, muy bien. Hoy día nos está ayudando bastante. Ibañez. Ya, aquí tengo el área. Voy a ponerlo aquí entre S, es igual a L al cuadrado. O sea, pueden ustedes ir viendo en su, en su, en su, en su, eh, tablita. Entonces, aquí lo coloco, L al cuadrado. Miren. Datos, ¿no es cierto? Los datos los hubiera visto al principio. O también puedo estar observando después, al momento que estoy realizando el ejercicio. Ya, ya tengo estos datos. ¿Qué hago con ellos? Despejar. Despejar el término que me interesa, en este caso K. Voy a despejar. Como ustedes ven, K está dividido por L al cuadrado. Como está dividido, pasa al otro miembro a multiplicar. Y me quedaría lo siguiente. L por T a la menos 2, por T y por L al cuadrado. ¿Sí? Solamente estoy pasando a multiplicar. Es igual a K. Ya, en el otro miembro no me queda nada. Puedo, en ecuaciones puedo dar la vuelta a los miembros. Y me quedaría lo siguiente. K, ¿sí? K en el miembro de la izquierda es igual a que a L por T a la menos 2, por T y por L al cuadrado. ¿Listo? K en el miembro de la izquierda es igual a que a L al cuadrado. Dígame. Ya no se ve toda la pizarra. Entonces está como ahí. Cortado. A ver, ¿no se puede observar? No. A ver, déjame ver. Cortado y no se ve todo completo. Ya vamos a ver. A ver ahorita si les habilito ahí. A ver, a ver. Ahí sí me están pudiendo observar. Ahí. ¿Sí me observan todos? Ahí sí les veo. Ahí sí les veo. Ya, listo. Muy bien. Muchas gracias por avisar. Eso mismo quiero que ustedes me avisen. Entonces, miren. Aquí simplemente he despejado K y cambiado de miembros. Nada más. Luego hago lo siguiente. ¿Sí? K destruyo esos paréntesis y me quedaría. m por t a la menos 2 por t otra vez y por L al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer aquí? Términos semejantes. ¿Qué hago con sus exponentes? Como es una multiplicación, ¿qué hago con sus exponentes? Por ejemplo, L y L al cuadrado, ¿cuánto es el rato? A ver. Recordemos. A ver, voy a ponerles acá para que recordemos. Si yo tengo A, ¿sí? A, al, a, digámoslo a la tercera, por A a la quinta. ¿Cuánto saldrá esta? A la octava. Octava. A la octava. Ya, no sé, a toda la octava. Lo mismo aquí. L, solamente términos semejantes. L y L al cuadrado, ¿cuánto me quedaría? L al cubo. L al cubo. L al cubo. Por t elevado a la menos 2, por t, se supone que aquí está el 1. ¿Cuánto me quedaría? ¿Cuánto me quedaría? T. T. La T. ¿Sólo la T? A ver. Los dos. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa con esas multiplicaciones? Tenemos, miren, tenemos esto. T a la menos 2, por t a la unidad, aunque no se le pone, pero se sobreentiende. ¿Qué hago con sus exponentes? Tengo una multiplicación, ¿qué hago con sus exponentes? Se suman. Se suman. Menos 2 más 1, ¿cuánto es? Menos 1. Ah, ya, entonces, ¿cuánto quedaría la respuesta? T a la menos 1. T a la menos 1. T a la menos 1. Entonces, me quedaría, t a la menos 1, k, o la ecuación dimensional de k, es igual a t, perdón, es igual a L al cubo por t a la menos 1. ¿Ya? Miren, ¿qué hago luego? Como me piden, esto de aquí es la ecuación dimensional encontrado. Si me hubieran pedido a mí la ecuación dimensional de k, esto sería la ecuación dimensional de k, pero no me piden, me piden que, que encuentre ¿qué? La k. Las unidades. Las unidades de medida de k. Entonces, a ver, como está ahí pequeñito, ustedes saben que es pequeñita la pizarra, voy a ponerla acá. Voy a borrar esta partecita. Esto, ¿ya? Entonces, miren, voy a traer de nuevo acá acá, la ecuación dimensional. Esto es igual a L al cubo por t a la menos 1. O también puedo hacer lo siguiente, L al cubo sobre t. ¿Entendida esa parte? Esto y esto es lo mismo. ¿Entendida esa parte? ¿Entendida esa parte? Chicos. ¿Por qué, profe? Sí, Lisen. ¿Sí? Ya, entendí esa parte, o sea, no explico. Esto de aquí y esto de aquí es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, yo recuerdo lo siguiente. L, L, L es longitud, es la unidad, es, la L significa la longitud en las ecuaciones dimensionales. Y la longitud siempre es medida, en el sistema internacional, es medida con los metros. ¿Sí? Los metros. Pero estos metros elevado al cubo. Y luego la T en, es una, o es, en este caso, aquí está, justo aquí, significa que, la T significa que, la T mayúscula significa que, el tiempo. El tiempo en el sistema internacional, ¿en qué mido? En segundos. Ya, en segundos. Que sería ese. Entonces, miren, la unidad de medida de K es metros al cubo, o metros cúbicos, sobre segundos. Y aquí, termina el ejercicio. Porque me piden las unidades de K. ¿Preguntas, chicos? Jóvenes, ¿preguntas? No, Lisen. No, ninguna. Listo. Entonces, miren, si yo regreso al ejercicio, a ver, vamos a regresar al ejercicio. Ahí. Entonces, ¿cuál subrayaría? ¿Cuál subrayaría? ¿Cuál escogería? La D. La D. La D, no es cierto. Ya, la D. Entonces, ojo con esa partecita. Entonces, la respuesta en este de aquí sería, el literal D. Ya, el literal D. Incluso, les dejo la resolución del ejercicio, ¿no es cierto? En la siguiente diapositiva. Pero acá, en cambio, yo les estoy indicando, ¿no es cierto? Igual, ustedes pueden ayudarse con la clase grabada. Si no hay más preguntas, entonces continuemos. Vamos con el ejercicio 2. Miren el ejercicio 2. Lo siguiente nos dice. La energía, por unidad de volumen, que transporta una onda, que se propaga en una varilla, está determinada por la ecuación, esta ecuacióncita de aquí, que ni siquiera sabemos pronunciarla, ¿no es cierto? Ya luego ya la vamos a saber. Donde P, ya me está diciendo que es cada término. Donde P es la densidad. W es la frecuencia angular de oscilación. Y A es la amplitud. Y A es la amplitud. Determine el valor, miren lo que me pide aquí en cambio, que determine el valor de 2X más Y y más Z. 2X más Y y más Z. Eso es lo que me están solicitando aquí. Y también, que así mismo encierre el valor. Sí, que encierre el valor. Vamos a hacerlo. Así mismo, de esa forma, ustedes pueden capturar el ejercicio, ¿sí? Si desean, porque yo lo voy a pasar acá en cambio a la pizarra, para poderles explicar. Bueno, ya, de nuevo estamos acá con la pizarra, ¿no es cierto? A ver si me están observando. Por favor, díganme para... Sí, Lice. ¿Toda la pizarra o poco, poco la pizarra? Todo, Lice. Poco. Yo, poco. Ahí. Ahí está completo, Lice. Ahí, Lice. Ya, listo. Entonces, borro todo lo que hice. Lo que hice, lo que hice, borro. Igual a ustedes les queda la clase grabada. Sí, si no hay problema, si tal vez quieran tomar nota. Ya, borro todo esto. Ya, listo. Vamos a ver. Me dan datos. Vamos a continuar con los... Yo tengo acá la diapositiva. Tengo los datos, ¿no es cierto? Primero que nada, estamos hablando de energía por unidad de volumen. ¿Sí? Recordemos, nos está diciendo energía. Ver datos, ¿no es cierto? Del ejercicio 2. Estamos con el ejercicio 2. Ejercicio número 2. Ustedes en su cuadrito también, así mismo, en ese orden, de la parte de los momentos que resuelven. Entonces, miren, estamos hablando de energía. La energía me está diciendo, ¿sí? La energía me está diciendo, o aquí el ejercicio me está diciendo que energía... Estamos leyendo poco a poco, energía. Está dado, ¿sí? La unidad de volumen, energía por unidad de volumen, que transporta una onda, ¿sí? Que se propaga en una varilla. Entonces, tenemos que la energía, o la U que ustedes ven ahí, en el ejercicio, en la ecuación. Esta U es igual a energía sobre volumen. ¿Sí? Sobre volumen. Eso me está diciendo al principio. La energía por unidad de volumen que transporta una onda, que se propaga, ¿no es cierto? Eso me está diciendo del ejercicio. Luego, como otro dato, tengo la ecuación. Otra vez me da una ecuación U. Miren, tengo dos veces la ecuación U. Aquí la ecuación U es igual a U medio, a ver si a mí me ayuda, U medio, por P elevado a la X, nadie. W elevado a la Y, y por A elevado a la Z. Listo, miren, esta es una fórmula. ¿Sí? La fórmula que estamos nosotros viendo aquí, en esta energía por unidad de volumen. ¿Ya? Energía por unidad de volumen. Tenemos dos, miren. Nos está dando, nos está dando del, 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 del enunciado, nos está dando este dato y este dato de aquí. Y luego me va explicando. P es la densidad. A ver, voy a acordar esto. P es la densidad. Luego me dice que W, W es la frecuencia. Es la frecuencia. Entonces, miren, estoy sacando todito los datos. La frecuencia. Frecuencia angular incluso, de oscilación. Frecuencia angular de oscilación. Luego me dice que A es la amplitud. A es la amplitud. La amplitud es igual que la longitud. O sea, si estamos hablando de amplitud en una onda, estamos hablando de longitud. ¿Ya? De longitud. Entonces tenemos densidad, frecuencia, amplitud o también llamada longitud. Y me pide que determine lo siguiente. Que determine, o que encuentre el valor de 2X más Y más Z, ¿no es cierto? Que es, está ahí en enunciado. No lo sé, tengo que encontrarlo. Esto es lo que me piden. 2X más Y más Z, que está incluso aquí, cada uno de sus términos. Listo, miren. Yo, de los datos, también puedo sacar cada una de las ecuaciones dimensionales. Y las tengo hasta en la tabla. Vamos a ver si las tengo en la tabla de estas ecuaciones dimensionales. Entonces, a ver, tenemos densidad. ¿Tenemos sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Chicos, se me fueron. ¿Densidad sí tenemos o no tenemos en la tablita? Sí, Listo. Ya. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Su ecuación dimensional que en este momento necesito. No sé, en este momento necesito ecuación dimensional. La ecuación dimensional de la densidad, ¿a qué es igual? A M. A M. Por? Por L. Elevado a la menos 3. Elevado a la menos 3. A ver si yo tengo acá también. Elevado a la menos 3, ¿ya? Miren, es otro dato. Lo voy a poner al ladito ahí. Tengo de la frecuencia angular también. Tengo la ecuación dimensional de la frecuencia angular. A ver, revisemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Si tenemos o no? Chicos. Chicos, 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 aún se me fueron. No aparece, profe. No aparece. A ver, yo voy a buscar acá. Sí, sí tengo. La frecuencia angular, ¿sí? Que en este caso es W, ¿no es cierto? La ecuación dimensional de la frecuencia angular está T a la menos 1. Bien. T a la menos 1. Y luego está la amplitud. La amplitud, vuelvo y repito, es una longitud. ¿Cuál será su ecuación dimensional de la amplitud entonces? Si yo sé que la amplitud es la longitud, en la longitud es una unidad de medida, ¿cuál será? La L mayúscula. Eso, la L mayúscula. Miren, todos los datos que necesito. Me faltan todavía, ¿sí? Pero ya vamos a ir resolviendo y ahí vamos concluyendo cada uno de ellos. Pregunta de los datos, tal vez, jóvenes. ¿Cómo se ha tomado los datos? Miren, solo del enunciado que me han dado y he tomado todos los datos que me dan. ¿Preguntas de estos datos, tal vez? ¿Preguntas, preguntas? No, dice. ¿No? Ya, vamos a trabajar entonces aquí, miren. Primero que nada, en esta partecita. En esta partecita. Recuerden que el objetivo de esto es encontrar los X más Y más Z. El resultado, el resultado de eso, ¿sí? De la suma de esos términos que me están dando. Entonces, miren. Primero, me baso en esta formulita que me están dando en el enunciado, ¿sí? U es igual a energía sobre volumen. U es igual. Si yo busco la ecuación dimensional de la energía, ¿sí? Y busco la ecuación dimensional del volumen, ¿cuánto me quedaría esto? Si tenemos la ecuación dimensional de la energía, les pregunto a ustedes. En la tablita. Recuerden la tablita, yo la tengo acá. A ver, ayúdenme. Busquen. Energía, ¿qué es igual? La ecuación dimensional de la energía, ¿qué es igual? Chicos, no se me vayan todavía, ni se me duerman. En la tablita, ¿cómo también se le llama la energía? A ver, por favor, estábamos viéndolo ahí. A ver, ahí está Luis, está Brian, está Natalie, está Alba, está Jocelyn, Allison. No hay en la tabla de energía, profe. Bueno, la que yo tomé captura, ¿no? Sí, dígame, dígame, Yanela, no te escucho, dime. Es que en la tabla que yo tomé captura no hay energía. No hay energía. Es la misma que yo les entregué. No sé si la están trabajando con la misma las diapositivas. Sí, con esa misma estoy trabajando, profe. A ver, la energía también se la llama como trabajo o como calor. A ver, busquen el... ¿Sí o no? ¿A qué es igual? ¿El calor específico? No, ahí dice trabajo, coma energía, coma calor. ¿A qué es igual? M por L al cuadrado. M por L al cuadrado. Por T a la menos dos. Por T a la menos dos. Listo, miren, lo estoy poniendo en el numerador, así como me dice. A ver, ya. ¿Y del volumen? ¿A qué será igual el volumen? L al cubo. Exactamente, L al cubo. Ahí en la tablita dice que el volumen también se llama como... ¿Qué dice ahí en la tablita? ¿Se llama volumen o también capacidad? Capacidad, ¿ya? Miren, teniendo en cuenta esto, ya he transformado, ya, el valor de ecuaciones dimensionales. Yo hago lo siguiente. Este L al cubo lo paso al numerador, porque no puede quedar como ecuación. Entonces, U es igual a M por L al cuadrado, por T a la menos dos, y por L, si lo paso al numerador, me quedaría menos tres. ¿Sí? Menos tres. Luego, este U, a ver, me he olvidado de ponerle aquí los corchetes. La ecuación dimensional de U, me quedaría entonces M, vamos a ver, tengo aquí términos semejantes, L al cuadrado y L a la menos tres. L al cuadrado, por L a la menos tres, ¿cuánto me quedaría? L a la menos uno. Eso. Por L a la menos uno, T no tiene nada, entonces igualmente lo bajo nada más, por T a la menos dos. Miren, de lo que me dieron en el enunciado de esta parte de U, entonces simplemente he encontrado, como no tenía en la tabla, me tocó encontrar en la ecuación dimensional de U. ¿Sí? De U. Ya, estengo ahí encontrado. Luego, ¿qué hago con esto? Ustedes recuerdan que también tenemos otra fórmula, la fórmula que estoy yo trabajando en un experimento, pongámoslo en la vida real. Estoy trabajando en un experimento, me salió esta fórmula, y simplemente yo de la fórmula quiero encontrar esto. ¿Sí? Quiero sumar estos términos, que son los exponentes de estos términos de aquí. Entonces yo quiero encontrar eso. ¿Qué hago después? Segundo paso. Primer paso, ¿no es cierto? Bueno, primero, dato. Segundo, sacar esto, ¿no es cierto? Sacar todo lo que es ecuaciones dimensionales. Y vamos para el tercer paso, en cambio. Esta misma U, ¿no es cierto? Esta misma ecuación U que está aquí. Todos estos términos los voy a encontrar en una ecuación, como ecuación dimensionales. Entonces, me quedaría un medio, ¿no es cierto? Por P elevado a la X por W. Todos son corchetes, por si acaso están ahí chuecos, como ustedes ven aquí. Y por A a la Z. ¿Listo? Bien. Luego voy resolviéndolo. Un número en ecuaciones dimensionales, ¿en qué se transformaba? ¿En qué se transformaba este, en cambio, en un medio o un número cualquiera? A ver, ¿había una propiedad, acordémonos? Cualquier número, ¿no es cierto? Ya sea logaritmos, constantes, números, se transformaban en un número. ¿En qué número? ¿Recordemos, chicos? ¿De las propiedades? Otra vez. A llamarlos. Evelyn. Erika. Erika, a ver, ayúdame. ¿En qué número se transformaba cualquier número en ecuaciones dimensionales? Erika. Sí, dicen. ¿Cómo está? ¿En qué número se transformaba? Nadie. Se transformaba en un número. O, en este caso, se recordaba que todo término, todo número, siempre representa la unidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todo este un medio, todo este término de un medio, se convertiría en uno. ¿Ya? Luego tenemos P. P, estoy recordando que es igual a qué? Aquí ya vimos, la densidad es igual, entre paréntesis voy a poner, M por L a la menos 3 elevado a la X. ¿Ya? Eso ya vimos ahorita. También encontramos W. O en este caso, la frecuencia angular. La frecuencia angular es, en cambio, igual a T a la menos 1 elevado a la Y. ¿Ya? Y, por último, tenemos la amplitud. La amplitud es igual a L elevado a la Z. ¿Ya? Miren. Transformé todos los datos que me ayudaron ustedes mismos a encontrar en cada una de ecuaciones dimensionadas. Por último, voy resolviendo esta parte de aquí y me quedaría, este 1 simplemente quedaría ahí, ¿no es cierto? M elevado a la X, M a la X, por L elevado a la menos 3, elevado también a la, a su vez elevado a la X, me quedaría L elevado a la menos 3X. ¿Sí? Voy resolviéndolo. T elevado a la menos 1, T a la menos 1, elevado a la Y otra vez, simplemente multiplico, ¿no es cierto? Me quedaría T elevado a la menos Y. Y, por último, L elevado a la Z. Listo, miren. Tengo esa parte de ahí. ¿Ya? Luego, puedo o hago lo siguiente. Voy a borrar esta partecita de acá para que me dé un poco de espacio aquí en resolver. Tengo que igualar este resultado que me salió anterior con este resultado que está aquí. Entonces, me quedaría lo siguiente, miren. Cojo con esto. ¿Sí? A ver, antes de pasar a esto, estoy dándome cuenta que tengo términos semejantes, miren. Tengo términos semejantes de L y tengo términos semejantes en L también. ¿Puedo simplificar? Sí. Sí puedo simplificar. Tengo que dejarlo eso antes que pase al siguiente paso que iba a hacer. Antes que pase, para que no se me haga tan largo el ejercicio. Entonces, me quedaría m a la x. Si yo tengo esto, L elevado a la menos 3x por L elevado a la z, que son dos términos semejantes, ¿cuánto me quedaría? A ver, alguien que me ayude. ¿Cuánto me quedaría? Lo separo acá, lo voy a separar acá. L a la menos 3x por L elevado a la z. ¿Cuánto saldría? A ver. Menos dos. Menos dos. No importa. Recuerden lo que les dije al principio. Aquí estamos para equivocarnos y de las equivocaciones uno se aprende. Si tengo las mismas bases, ¿qué hago con los exponentes? Se suma. Se suman, ¿no es cierto? Entonces, ¿en cuánto me quedaría? Menos dos. Menos dos. ¿Por qué? ¿Por qué, Yanela? Menos tres y más uno. A ver, lo voy a poner más grande. Tal vez sea mi letra. A ver, te voy a poner más grande. Menos 3x elevado a la z. Ahí. Yanela, ¿de dónde sale el menos dos? No importa. Recuerden que su compañera está diciendo eso. Estamos para aprender. No estoy regañando a nadie. Ningún lado sale menos dos. Yanela, ¿por qué aquí? No son términos diferentes. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No lo escucho. Discúlpeme. L menos tres de x más z. Eso. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, voy a ponerlo acá abajito, ¿ya? Al igual. Tres puntos, tres puntos. Continúo. Entonces, me quedaría L elevado a la menos tres x más z. O si lo acomodo a esto, me quedaría L elevado a la z menos tres x. Es lo mismo. Entonces, lo mismo lo voy a poner acá. L elevado a la z menos tres x. T no tiene términos semejantes. Simplemente lo hago. T elevado a la menos y. Listo, miren. ¿De dónde salió este de aquí? Ojo con eso. Sí, ojo con eso. Vamos a hacer ahora lo que les decía. Voy a igualar, ¿sí? Esta u de aquí, o este resultado de u, con este término que he obtenido recién, que ustedes me están ayudando. Entonces, me queda, en un término, o en un miembro, me quedaría m, estoy tomando aquí, ¿no es cierto? L a la menos uno, ¿sí? Por t a la menos dos. ¿Listo? Esto es igual a qué? A la m elevado a la x por L a la z menos tres x, que encontramos con ustedes, y por t elevado a la menos y. Bien, estoy haciendo esto, cogiendo el resultado de la ecuación de u, ecuación dimensionales de u de ambas u, ¿cierto? Estoy igualando simplemente. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Preguntas hasta ahí de lo que he hecho. No, listo. No, listo. Recordemos a qué vamos, vamos a este, a este resultado que me piden, a encontrar 2x más 10z. Borro esta partecita, ¿ya? Borro esta partecita para seguir. ¿Ya? Bueno, como son ecuaciones dimensionales, jóvenes, como son ecuaciones dimensionales, yo puedo separar los términos, como son multiplicaciones incluso, en ecuaciones dimensionales, para que sean los términos dimensionalmente correctos, yo puedo separar esos términos. Puedo separarlos a cada uno con igualdades. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tomar el término de m es igual al término que está en el otro miembro de m, que sería m elevado a la x, ¿sí? m elevado a la x. Hay una propiedad en exponentes, ¿sí? Hay una propiedad en exponentes, si no nos acordamos, recordemos, podemos descargar tablas desde el internet, podemos recordar las clases que nos daban en la escuelita o en el colegio también, primero o segundo bachillerato. Hay una propiedad que me dice, si yo tengo a elevada a la c, y esto es igual a a elevada a la b, esto sería igual a tener c igual a b. Es como, o está relacionada con los logaritmos. No voy a entrar mucho en esto, en los logaritmos, o de la demostración de esto, simplemente quiero que recuerden, esto de aquí es propiedades de exponentes con logaritmos, ¿sí? Esto de aquí. Esto mismo voy a traer acá. Si yo me fijo en esto, en esta propiedad, ¿cuánto me quedaría aquí en cambio? Esta m, ¿a qué estaría elevado? Aunque no le pongo el número o la letra o lo que sea, ¿a qué estaría elevado? ¿Se sobreentiende? Es un 1. Eso, que se sobreentiende que aquí está el 1. Si yo veo esta propiedad, ¿cuánto me quedaría entonces? ¿Cuánto me quedaría? ¿En este, tienen la misma base? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen la misma base o no? Sí. ¿Aquí tienen la misma base? Sí. Sí. Ya, en el otro paso, en el segundo, ¿qué pasa? Solamente se toman los exponentes. Entonces, ¿cuánto me quedaría aquí? 1 es igual a X. Eso, 1 es igual a X. O puedo dar al revés los miembros, sus miembros, me quedaría que X es igual a 1. Encontré X, el valor de X principal, ahorita, por ahorita. Entonces, miren, yo separé, como son ecuaciones dimensionales, yo puedo hacer esto. Separar. Sí, separar. Y también aplico propiedades de estos exponentes que tenemos aquí. Y me salió el valor de X. Vamos a hacer lo mismo. Tengo que encontrar tanto el valor de X, tengo que encontrar el valor de Y, y tengo que encontrar el valor de Z. Recuerden que eso es lo que tengo que encontrar para lo que me piden aquí al final. Miren, esto tengo que hacer, 2X más Y más Z. No sé el valor, tengo que encontrarlo. Vamos con el siguiente. Tengo, voy a separar en cambio esto. L y esta L de aquí. Y me quedaría lo siguiente, miren. L elevado a la menos 1 es igual a L elevado a la Z. Menos 3X. Listo, miren. Bien, otra vez recuerdo lo que les decía anteriormente de la propiedad. Viendo esa propiedad y recordando este ejercicio, ¿cuánto me quedaría aquí? ¿Cuánto me quedaría? ¿Tienen la misma base? Sí. Sí, no es cierto. ¿Cuánto me quedaría entonces? En este miembro, ¿cuánto me quedaría? Menos 1 es igual a Z menos 3X. Eso. Muy bien. Menos 1 es igual a Z menos 3X. ¿Ya? Miren. Pero todavía no encuentro los valores de estas incógnitas. Lo haré X y tengo. Y puedo hacer lo siguiente, miren. Menos 1 igual a Z menos, entre paréntesis, en vez de X le pongo, ¿cuánto vale X? 1. El valor de 1. Entonces me quedaría menos 1 es igual a Z. 3 por 1, 3. ¿No es cierto? A ver. Voy a quitar esto. Igual voy a poner más a carrilita para que me dé espacio. Listo. Me piden encontrar 2X más Y más Z. Ese es lo que tengo que lograr hacer, ¿no es cierto? Esto es lo que tengo que lograr hacer. Y voy a borrarlo aquí. ¿Ya? Despejo aquí Z. Este menos 3 pasa al otro miembro, me quedaría 3 menos 1 es igual a Z. 3 menos 1 es 2 es igual a Z. Si otra vez cambio en este caso un miembro, me quedaría Z es igual a 2. Otro valor más encontrado, Z igual a 2. ¿Preguntas de esta parte? Chicos, ¿preguntas de esta parte? ¿Jóvenes? No. Ya. Continúo. Voy a borrar esta partecita para generar espacio. Para encontrar, ahora sí voy a separar los términos de T. Miren, ya separé L, ya separé la M, ¿no es cierto? En las ecuaciones dimensionales ahora me toca separar T y T aquí. Y me quedaría lo siguiente, miren. T es igual a T elevado a la menos 2 es igual a T a la menos Y. Bien, ya rápidamente, ¿cuánto me quedaría aquí? ¿Son las mismas bases? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto me quedaría? Es igual a menos 2 menos Y. Es menos 2 es igual a menos Y. ¿Ya? Si yo multiplico, recordemos ecuaciones que nos daban en décimo octavo. Si yo multiplico por menos 1 a ambos miembros, me quedaría 2 elevado... Perdón, 2 es igual a Y. Si le multiplico menos 1 a ambos miembros. Si esto acomodo, me quedaría Y es igual a 2. O cambio sus miembros. He encontrado el valor de Y. He encontrado el valor de X, he encontrado el valor de Z, he encontrado el valor de Y. Voy con esta ecuación, con la ecuación que me pedían. Entonces, miren, solamente tengo que ir reemplazando. 2, ¿cuánto vale X? Vale 1. Más, ¿cuánto vale Y? Vale 2. Y más Z, que Z en vez de... El valor de la Z que encontramos es 2, perdón, 2. Y esto saldría, ¿cuánto? Nos saldría 2 por 1, 2, más 2 y más 2. ¿Cuánto saldría el valor? 6. ¿Cuánto? Sumemos, más que sea, sumemos chicos. ¿Cuánto nos queda? 6. 6. 6, eso. Listo. Entonces, 2X más Y y más Z ha salido 6. 6 el valor. Y este es el resultado. ¿Sí? Este es el resultado de lo que me daban en ecuaciones dimensionales. ¿Ya? ¿Tal vez alguna pregunta del ejercicio? Estimados estudiantes. No, profe, ese ejercicio está fácil. ¿Sí? ¿Ya? Yanela me dice que he cogido el más fácil, entonces. Es que los profesores me he dado cuenta que explican el más fácil y cuando mandan los deberes ponen los más difíciles. No, son iguales, son todos iguales. No están difíciles. Uno los ve así, se los ve difíciles, pero en realidad son todos iguales. Ahora, ¿cuál va a escoger entonces de los literales que están ahí? La B. La B, no es cierto. ¿Listo? Entonces, ahí están. Miren. Ejercicio 1, ejercicio 2, jóvenes. No sé si tienen alguna duda. Les he dejado otro ejercicio. ¿Sí? Por motivos de a ver si me deja la diapositiva que no está pasando. Un ratito. Todos son iguales, Yanela. ¿Sí? Y para todos, todos los 15 personas que están aquí. Aquí a continuación les dejo también igualmente el ejercicio resuelto. En el ejercicio 3 también les voy a dejar para que ustedes observen, ¿sí? Lo vean en casa. Recuerden que todo esto está subido en el Microsoft Teams y también con su resolución. ¿Sí? Su resolución. Todos estos ejercicios, las leyes que hemos visto, esto les va a servir para realizar también su tarea. ¿Sí? Su tarea de en esta semana. Que es la siguiente. ¿Sí? Que es la siguiente. A ver. Pasé al siguiente archivo. No sé si lo pueden observar ahí. Sí, Lice. Sí, Lice. Déjenme quitar acá. Estoy en primer plano. Ahí. Ahí. Ahí me parece que ya ven todo. ¿Ya? Listo. Miren. Lo que van a realizar son 2, 4, 6, 8 ejercicios jóvenes. ¿Sí? 8 ejercicios. Asimismo, con este nivel de análisis dimensional. Con este nivel. Deben recordar de todas las propiedades y ayudarse ustedes de la tablita. La tablita que les, que les, bueno, les he dado en algunas ocasiones. Bueno, voy a regresar acá. Esta tablita es de aquí. Esa es la que les preguntaba al momento de revisar los ejercicios. Que cuánto vale área, que cuánto vale velocidad. Entonces, todos esos valores de las ecuaciones dimensionales están aquí. En esta, en esta columna. Igualmente, en la siguiente, también están ahí los valores de las ecuaciones dimensionales. Entonces, ustedes se pueden ayudar rápidamente en los ejercicios dándose cuenta. Y para que al momento de, de, digámoslo así, de, de sobreponer o de reemplazar cada uno. Entonces, se les hace más corto el ejercicio. ¿Sí? No es que es más fácil. Y también recordar, recordar mucho de las cuatro propiedades de los ejercicios. De las cuatro propiedades, perdón, de las ecuaciones dimensionales. Una de ellas, bueno, una, algunas, que los números se convierten en unidades. Que los signos más, signos menos, se convierten en igualdades. Entonces, miren, eso les va a ayudar bastante. Y solo enfocarse en donde me piden, donde me están solicitando, donde me, donde me, donde me, donde me pide el problema encontrar la incógnita, digámoslo así. ¿Sí? La pregunta que me hacen al final. Entonces, solo me enfoco en ese término. El resto, en ecuaciones dimensionales, es redundar. Está redundando ahí en el mismo ejercicio. Eso, estimados estudiantes. Todas estas tareas, ya saben ustedes, las archivar en su portafolio. Hoy no va a haber actividades de reflexión. Solo van a ser estos ocho ejercicios. Eso, tal vez alguna pregunta del ejercicio, de esta tarea. No. ¿Jóvenes? No, ninguna. No, Lice. Voy a quitarme. Ahí me están viendo. Ya, chicos. Entonces, no tienen ninguna pregunta de la clase del día de hoy. Voy a pasar, entonces, a lo que es tutoría. Así rápidamente. Les voy a dejar aquí, aprovechando que todos están aquí. Bueno, no todos, están la mayoría de ustedes. Jóvenes. Entonces, falta, a ver, está, de los datos que les he pedido en esta semana, por favor, tengo que enviar. Y faltan dos estudiantes, que es Kuhi. Kuhi, buenas tardes. Jocelyn. ¿Qué tal, Jocelyn? Jocelyn, si leíste el mensaje que les puse ahí en el grupo. ¿Sí? ¿Me envió? ¿Sí? No me envió, no tengo. Si quiere, revíselo, porque también le pedí el link. Y para que usted lo revise, por eso le pedí el link así de... Ya, Jocelyn. ¿Sí me puedes dar los datos aquí, rápido? Ya, bueno. ¿Estás vacunada? Sí. ¿Cuántas dos es? Las dos. Las dos. ¿Qué vacuna? Pfizer. Listo, muy bien. Muchas gracias. Solamente eso necesito Pfizer. Listo, muchas gracias, Kuhi. Y también me falta José, Maisa. Maisa, buenas tardes. José, buenas tardes. ¿Estás ahí presente? Estoy viéndote aquí en la lista. ¿Qué fue? ¿Sí lees los mensajes? Sí, Liz. ¿Sí me enviaste? No, aún no le envío, Liz. Ah, ya ves. Ahí está. A ver, dime. ¿Estás vacunado? Sí. ¿Cuántas vacunas? Las dos. ¿Qué vacuna? Pfizer. Pfizer. Ya. Verán, esto es muy importante. Ya, esto es muy importante que les estoy pidiendo, ¿ya? Ya, chicos, creo que todo esto que se les está solicitando es ya para el regreso. Van a creer que van a regresar. Les estoy así. No es que estoy asegurando, ¿sí? Si no es una suposición de las diversas reuniones que hemos tenido. Van a ir así en edades regresando a ustedes a clases presenciales. Y por eso es que les están pidiendo ustedes si están vacunados. Y los que faltan, pues, los irán vacunando ya en estas semanas, ya para regresar. Creo que ya para finales de noviembre ya ustedes regresarán a clases presenciales. ¿Sí? Si Dios mediante no pasa nada. Por un lado, eso, jóvenes. Por otro lado, estimados estudiantes, para eso, para regresar, necesitamos autorizaciones de sus padres de familia. Y por ende, pues, las autoridades nos han mandado este documento de aquí. Si lo están observando, por favor, me indican. Sí, dicen. Sí, dicen. Ya. Carta de autorización de padres de familia o representantes legales. Ya. Este de aquí yo les voy a mandar, así tal como está, en PDF. Ustedes y su padre de familia, ¿sí? Se van a sentar, van a leer. Primero a leer. Y luego un esferito azul, color azul. Les estoy dando así con manzanitas para que vayan entendiendo. Color azul, un esferito. Van llenando los datos que les pide aquí. Y yo, fulano de tal, con cédula de ciudadanía, un número de pasaporte 777, representante legal o tutor autorizado del estudiante. Quiñones con cédula de ciudadanía o número de pasaporte 777 de la institución educativa. Bueno, bla, bla, bla. No es cierto. Van llenando estas partes vacías. Firma, ¿sí? Firma el representante, el nombre completo del representante. Y un anexo de copia de cédula de ciudadanía del representante. ¿Sí? Todo esto junto con este de aquí. Ustedes le van a tomar una fotito. La mejor van a enviar en un formato PDF tanto. La copia de cédula, este documento de aquí, lo van a enviar, ya saben a dónde, al correo. ¿Sí? Al correo lo van a enviar. Esta carta de autorización es para las personas o representantes que deseen que su hijo o hija regresen o regresen a las aulas de forma presencial. En el caso, pues, que no se dé que las personas que no deseen, pues, simplemente no envían nada. Esto es solamente para las personas que deseen que su hijo o hija regresen a las clases, a las aulas, en forma presencial. ¿Sí, jóvenes? ¿Está claro? Sí, dicen. ¿Sí? Entonces, dicen, si no aceptan, no se le envía nada. No se le envía nada. Si su padre dice, no, yo no te voy a enviar y punto, se acabó, ya. Entonces, no pasa nada, no me envían nada. Solamente para las personas que... ¿Mande? ¿Y qué pasaría con esos estudiantes? Dicen, ¿cómo sería? Ya no se gradúan este año. No, no, mentira, mentira. No, no, no es eso. Sino que, este, ya habrá, esto, todo esto es preliminar. Es preliminar para ver cómo está sucediendo. Quieren saber cuántas personas van a regresar. Es preliminar. Es simplemente para saber eso y tener esa comunicación. Y ya con eso, ustedes ya les dan el paso a ver si regresan o no. Y si las personas que no aceptan, pues, se los llamará. Yo como tutor me tocaría más trabajo, pues, llamarles a ustedes. Cada uno de los padres van a ver por qué no quieren, por qué no aceptan y eso. Es obrito, ¿no? No es nada de la cuenta. Y, pues, claro, a las personas, si se llegara el caso de dar clases, pues, nos tocaría a nosotros dar clases de forma virtual y también de forma presencial. Eso. Ahí, Alice, engracia. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para que no les quede dudas? Yo les voy a pasar este documento en el WhatsApp. Me toca pasarles ahí, que es el medio más rápido. ¿Ya? Y ustedes lo envían, ya saben. Este documento hasta el día de mañana, jóvenes, antes de la una de la tarde. ¿Sí? Hasta el día de mañana, antes de la una de la tarde, por favor. ¿Sí? Preguntas, chicos, para dejarlos ya, libres. No hay preguntas, Alice. No hay. No hay una, profe. Dígame. No. Listo. Entonces, voy a descargar. Tercera vez que descargo la lista de asistencia. ¿Sí? Tercera vez. Para que ustedes sepan. ¿Ya? Listo, chicos. Nada más que decirles. La tarea ya queda subida en el Microsoft Teams. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase, chicos. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Alice. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Ya. Pasen bien. Alice. La señorita que...